...su colaboración. Pero también es mi deber hacer un llamado de atención a todas aquellas personas que se acercaron a nuestra Iglesia movidas únicamente por simple curiosidad. Eso no estuvo bien. Siempre debemos estar dispuestos a servir. Como dijo San Francisco, que no se busque ser ayudados sino siempre tener presente y encontrar la forma de ayudar. De pie, por favor. Aquí tienes, señora Buenas. ¿Y desde cuándo, Cruz, los hombres sirven la mesa? No, pues es que yo solo por ayudar un poco a Mirna. Ya sabe, por la niña. Para mañana quiero que vayas al centro y me consigas dinamita. Bueno, señora, ¿me dijo Mena que no quiere que le arregle la verdad? De ninguna manera. Pero es que todavía su pato sigue comunicado con el del seminario, señora. Para eso quiero la dinamita, Cruz. ¿A poco va a volar el seminario? Oye, no estaría mal. Pero solo volaré la barba. Ese terreno volverá a ser mío con todo lo que tiene adentro. Bueno, a los curas te los regalo, me chocan. ¡Vive, siente, adoro ya! ¿Cómo está, padre? Bien, doctor. ¿Cómo están Abel y el hermano Cecilio? Ah, Abel está perfecto. Pero hay que reconocer que el susto de hoy lo hizo desatinar especialmente en la guitarra. Bueno, y con respecto al hermano Cecilio, no hay de qué preocuparse, padre. No tiene absolutamente nada, no tiene ningún hueso roto. Aunque eso sí, le voy a mandar un desinflamante. Su mano está muy hinchada. Ah, padre. Aquí le dejo esta medicina. Y esta corre por mi cuenta. Muchísimas gracias, doctor. Pero siéntese, siéntese. No, gracias. Ay, hermano Cecilio, me va a matar uno de estos días con sus dichosos inventos. Me tiene desfalcado el presupuesto. Y afectado emocionalmente. Los seminaristas no entienden su conducta y yo no encuentro palabras para explicarles que es una especie de ingeniero frustrado. Bueno, padre, y a propósito de presupuesto, yo quería... No, perdóname, pero... Ay, me da mucha pena, pero... Le suplico que no me cobre hoy. La caja chica está vacía y hasta tuve que darle a doña Gertrudis un cheque sin fondos. Tal como lo escuchó, licenciado. Ya tengo en mis manos al cura Cervantes. Me dio un cheque por los intereses que me debe. Sí, 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 sí. Eso es lo que quiero, despojarlo de todo. Pero lo que más me interesa es el terreno que mi marido le regaló en una borrachera. Ese terreno me pertenece. Aunque las escrituras digan lo contrario. Está bien, nos vemos mañana temprano. Necesito que nos pongamos de acuerdo en la forma en que vamos a trabajar de ahora en adelante. Espero que usted resulte tan bueno como me lo han recomendado, ¿eh? Hasta mañana. El seminario está en crisis, como el mundo. Cada vez hay menos postulantes. Imagínese, llegamos a tener hasta 50. Y ahora, solo me quedan 12. Se acabaron las donaciones. Ayuda desinteresada. Y a veces hasta pienso... ...que se está acabando. ¿A qué? ¿A qué? Oye, doña Fertur está bien loca, ¿eh? Sí. Mira que querer tirar la barda con dinamita. Afíjate tú, pero si eso es realmente peligroso. Pues sí, pero a ti te preocupa mucho más la dichosa barda y no lo que la donita le piensa hacer al padre Cervantes. Para mí lo más importante es que me dé chamba y punto. Hay comida. Pues a mí me da miedo. La señora está cambiando harto. Cada vez se pone peor, pobrecita. Cada vez está más amargada. Más dura, más... Cuidadito y vayas con el chisme con el padre Cervantes. Con la señora hay que llevar la fiesta en paz. Porque si nos corre, ¿tú crees que alguien nos va a dar trabajo a los dos? Así nada más. Y además con todo el chipayate. Pues no sé. ¿Cómo que no sé? Yo sí sé y sé mucho de esto. Pero hay que reconocer que no es fácil soportar el carácter que se carga. Y si comemos bien, ¿sabes por qué es? Porque me escondo la comida buena que me manda a hacer. ¿Que sí, no? Ay, 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 como sea. Un chiste. Es que hay buena papa. Mañana temprano me tengo que ir a ver cómo le consigo la dinamita. Está bien loca esta vieja, ¿no? De repente el hermano Cecilio estaba con las patas colgadas desciéndose y con lágrimas y con el loco. Están como loco. Ah, ya me imagino al hermano Cecilio colgado de la campana y con la azotada que le queda a la media pierna. Me asusté mucho. Sí. También me divertí un chorro. No pensé que Monaguillo fuera tan divertido. Varios veces ayudé a tocar la campana y la misa y ayudé a recoger la limosna. De verdad, mi amor. Ay, qué bueno. Así que el curita ese te anda influenciando. Eso no es influenciar. Monaguillo de semejante culo irresponsable. Y además, ¿cómo te pones a esas enaguas? Claro, como tú todo se lo celebras. Y yo te juro, Antonio, que... Mi mamá no sabía. Era una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Eh? ¿Sorpresa? En esta casa no hay sorpresas. Tú no te mandas solo. Tú tienes que pedir permiso. ¿Entendiste? Aquí traigo más quesadillas. De flor y de hongos. Te me vas olvidando de ese traje ridículo de Monaguillo. No, no, no. Tú no quieres nada. Aquí el único que quiere y que mande es su papá. Vámonos para el cuarto. Vámonos. No, sin apapachos, sin apapachos. Y no vayas a chillar que los hombres no lloran. Es bruto, Antonio. ¿Cómo se te ocurre hablarle así a tu propio hijo? Él es un niño. Y todos los niños del mundo tienen derecho a soñar. Bien. Por favor. Tú no te metas. Cuando tengas tus hijos, haces con ellos lo que te dé la regalada gana. ¿Eh? No quiero a mi hijo vestido de vieja. Él es un patán. Mira. Tu hermana. Tu hermana es una mentiche. Estoy harto de tener que matarla. ¡Harto! ¡Harto! Dile, siente, 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 un rayito de luz ha llegado ya. Hermanos, que Dios bendiga este alimento y que bajo tu protección y amor nos permita retirarnos en paz a nuestras habitaciones. Un momento, un momento. El apóstol Pablo dijo, si tu hermano peca, díselo en privado. Si no te hace caso, hazlo delante de sus hermanos. Así que haciendo caso a esta recomendación, me veo en la obligación de llamarle la atención al hermano Cecilio delante de nuestra comunidad. Hermano Cecilio, lo que hizo estuvo muy mal. No solo porque arriesgó su vida, sino también la de Adel. Es que aún no me explico lo que pasó. El campanizador automático está diseñado para no fallar. Estuve analizándolo y solo es cuestión de darle unos ajustes. Y ya verá, Padre Cervantes. Lo que pasa es que usted no me comprende. Nunca ha valorado las cosas que he hecho. Los avances que ha aportado. ¿Avances? Por favor, hermano, ¿cómo se atreve a decir eso? Ya se le olvidó que después del grandioso momento de su ultrapotente batidora, todavía tenemos nestos de masa pegadas en el pecho que no hemos podido quitar. ¿Ya se le olvidó el día en que casi quema la iglesia con su mega encendedor automático de velas? Lo que nos costó volver a vestir a todos los santos. Y eso sin contar que casi se nos incendia usted a diez. ¿Y qué me dice del día que inventó el archirrecontra efectivo y ultrasonico detector de monedas que según usted iba a captar a los felices que tuvieran monedas de diez pesos para que dieran una buena limusca? Eso me parece impreterente. Cada quien ofrece lo que puede. Y eso sin contar que su aparatucho falló y le dio una buena descarga que casi se nos muere electrocutado. No va a volver a suceder. Sí, claro. Pero mientras tanto se lleva las herramientas y no sé cuánta cosa más a empeñar al monte de piedad para realizar sus inventos. Y la comunidad sufriendo cada vez más por la escasez de presupuesto. A duras penas nos alcanza para malcomer. Esto no es un problema de tecnología, sino de economía. Nuestra situación es realmente delicada. Tenemos que pedir con fe y devoción a nuestro señor para que nos envíe un milagro. ¿Un milagro? Sí. Un milagro. Ya, hermanos míos, pueden proceder a tomar sus alimentos. ¿Qué te pasa, hermanita? ¿Por qué lloras? Ay, a ti sí te lo puedo decir, hermano. Es que... sienta agua aquí en el pecho. No sé, últimamente Antonio ha cambiado mucho. Está muy agresivo. Se pelea conmigo todo el tiempo. Algo debe traerse entre manos. O alguien. Está muy distante y muy indiferente. Es que es su... Pero mira... En el mercado no se entera de todo y... La mañana mismo yo averiguo si muy macho en la conota. Ay, no. Ya lo verás. Sí. No le vayas a decir nada, por favor, porque yo... No, 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 tranquila. Pero tú prométeme que no vuelves a derramar una lágrima por su culpa. Prométemelo. Para que podamos cambiar estos instrumentos, va a tener que ocurrir un milagro. Así que... No, 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 no. Dios mío, no puede ser. Amor de luz que te guía, amor de luz que te envía. Fuerza para resistir, noche a noche y día a día. Amor de luz que te guía, amor de luz, vida mía. Ángel de mi soledad, dame valor, dame tu bondad. Enséñame cómo no llorar, amor de luz. Cuando no puedo más, grito tu nombre y me envuelve la paz. Me intento sonreír, si lo consigo es tan solo por ti. Me ilumina ese el andar, con tu inmenso amor de luz.